Comienza a nadar. Vamos a comenzar nuestra rutina de respiraciones. Vamos a tomar el aire por la boca y vamos a botar ese mismo aire por la nariz. Siempre es importante afianzar este elemento porque es el más básico de todos. Hay que saber respirar para comenzar a nadar. Siempre tomamos el aire por la boca y vamos a botar ese mismo aire por la nariz. Deberíamos hacer respiraciones cada vez que lleguemos a la pared a descansar o en mitad de piscina si subdividimos la piscina. Continuamos nuestra rutina con String Light. Es una posición en flecha y nos vamos a impulsar de la pared totalmente en flecha sin patear y sin mover nuestro cuerpo. Esta posición hidrodinámica nos va a ayudar mucho a saber cómo desplazarse en el agua. También nos dará una pequeña ventaja ya que no comenzaremos a patear y mover los brazos apenas salgamos a la pared. Si no podremos salir de entre de 8 a 10 metros y comenzar a patear y mover los brazos. Porque acuérdense que la nadación se debe enseñar de lo más simple a lo más complejo. Entonces ya dominando lo que es la respiración, dominando posición hidrodinámica podríamos comenzar con la patada. En patada vamos a combinar lo que es la respiración con la propulsión. Entonces con una tabla vamos a comenzar a patear hasta la mitad de la piscina o la piscina completa combinando así lo que es la respiración con la propulsión. Para hacer un repaso de lo que es la patada, la patada nace desde la cadera. No se debe flexionar tanto la rodilla y solamente debería salir el talón del agua. Si vemos que no alcanzamos a hacer toda la piscina completa deberíamos nadar solamente hasta la mitad o una distancia que podamos manejar ya que lo que buscamos es coordinación. Toda esta rutina va enfocada a coordinar estos elementos básicos de la natación. Ahora a la patada le vamos a agregar la abrazada solamente con el brazo derecho. El brazo debe entrar totalmente en el agua y debe salir totalmente del agua. Acuérdense que en estapa inicial estamos buscando lo que es la coordinación. No vamos a perfeccionar ningún elemento del estilo libre. Solamente vamos a buscar coordinar. Entonces luego vamos a hacer patada moviendo solamente el brazo derecho. Combinando o coordinando así la respiración moviendo el brazo derecho mientras pateamos constantemente. Vamos a hacer que el brazo haga recorrido completo. Es decir que entre totalmente en el agua y salga totalmente del agua. Repetimos este mismo proceso con el brazo izquierdo. El brazo acuérdense debe entrar totalmente en el agua y debe salir totalmente del agua. Este proceso se debe hacer y se debe realizar correctamente. Es decir que se haga una patada constante mientras tomo el aire, meto la cara y mi brazo hace el recorrido completo. Solamente un brazo. Cuando dominemos esta coordinación correctamente, nos sentamos cómodos, seguimos adelante. Ahora viene la parte difícil. Vamos a combinar ambos brazos. Es decir, vamos a mover tanto brazo derecho como brazo izquierdo. El brazo, como ya mencioné antes, debe entrar totalmente en el agua y debe salir totalmente del agua. Aquí vamos a combinar todos los elementos, que es la patada, la respiración y movimientos de brazo. Vamos ahí coordinadamente. Es decir, muevo brazo derecho, muevo brazo izquierdo, respiro y meto la cara. Y sigo, muevo brazo derecho, muevo brazo izquierdo, respiro y meto la cara. Es importante afianzar estos elementos para seguir con la progresión. Si llegaste hasta esta parte del video, suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo a crecer este canal. Y también déjame en los comentarios qué tipo de rutinas quieres que te haga en los próximos videos. Pueden ser de principiantes, de intermedio o de avanzados. Vamos ahora a coordinar lo que es la respiración lateral. Vamos a pegar nuestra oreja a nuestro hombro y vamos a hacer patadas. Aquí es muy importante girar nuestro cuerpo para la respiración. Aquí lo que estamos es coordinando nuestra respiración lateral. No vamos a perfeccionarla por el momento. Solamente con patadas vamos a girar nuestro cuerpo para tomar el aire por la boca y botar ese mismo aire por la nariz. Ahora aquí vamos a combinar esa respiración lateral con la abrazada. ¿Cuándo vamos a realizar esa respiración? Cuando nuestro brazo llegue hacia atrás. Nuestro brazo llega hacia atrás, giro mi cuerpo, tomo el aire y vuelvo a hacer la abrazada. Igualmente mi brazo debe entrar totalmente en el agua y debe salir totalmente del agua. Ahora, uniendo todas las piezas de nuestra rutina de principiantes, vamos a hacer todo lo que hemos aprendido. Es decir, vamos a patear con la cara dentro del agua, brazo derecho, respiro de lado, brazo izquierdo, cara del agua. Entonces, voy coordinando, brazo derecho, respiro de lado, meto la cara, brazo izquierdo, cara del agua. Tratando de coordinar, ya que ese va a ser el objetivo de nuestra rutina. No te olvides de suscribirte y esperar los próximos videos que haremos de intermedio y de avanzados.